Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas. Algunos pensamos que la familia siempre es lo más importante, pero al parecer José Luis Rodríguez, el Puma, no piensa de esta manera. Después de unas semanas de que el Puma asegurara en una entrevista que si sus hijas y su nieta partían de este mundo sin antes haberse reconciliado, no pasaría nada, ya que él las vería en el cielo. Ahora sus hijas han reaccionado. Y a través de un video en su cuenta de Instagram, Liliana y Lilibeth cuentan todo. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de las declaraciones del Puma en el show digital, Charlas con Luzma, las hermanos quisieron hacer un video, respondiendo punto por punto lo que ha dicho su padre, pidiéndole en pocas palabras que no las utilice para hacerse promoción. Al inicio de su video ellas mencionaron. Lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra. Se pudiera pensar que todo cabe por su propio peso, pero preferimos nosotros pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no haya de salir a la luz. Y efectivamente los verdaderos colores están siendo descubiertos. Mostrando una entrevista anterior, ellas muestran como el Puma decía que a él no le gustaban los escándalos, pero ellas lo culpan a él de ser quien empieza todo, mencionando. Pero aquel único que está hablando y dando escándalos, eres tú. ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esos pasos? O Lilied o Galilea. No pasa nada, nos vemos en el cielo. Directamente Liliana lo acusa y comenta de cómo solo las está utilizando para promocionar su libro y su serie. Pero ella explica el verdadero motivo, diciendo... Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Ahora sí te conviene mencionarnos, cosa que era absolutamente prohibido, hasta hace nada, en tus entrevistas. Ok, digamos ahora. Ok, yo lo agradezco. Pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación. En una entrevista el Puma había mencionado que esa reconciliación entre la familia llegaría todo a su tiempo. Y en este video ellas se preguntan, ¿cuándo será ese tiempo? Además de esto, Lilibet afirma que no es justo que su padre esté buscando desvirtuarlas, desprestigiarlas y exponerlas totalmente, mencionando. Nosotras no merecemos eso, como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos, desvirtuar nuestra imagen y exponernos al escarnio público. Cosa que ningún padre que dice amar a sus hijas, haría. Ya está bueno. Ambas dicen que ya no quieren que su padre las utilice, ya que como él nunca habla de ellas y en esta ocasión solamente lo está haciendo para obtener publicidad, ambas están en total desacuerdo y dicen... De igual manera en este video le quisieron dar un mensaje directamente para su padre y en este le mencionan... Aquel que tiene que rectificar eres tú. Hazte un favor, mírate en un espejo y mira como Dios y el mundo te ven. Un ser humano prepotente, altivo, arrogante, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y que tienes que soltarlos. No, uno puede divorciarse pero nunca ama de los hijos. La sangre nunca se niega y mucho menos restar la importancia, ese vínculo tan importante para Dios. Lilibet comenta como en una ocasión el Puma había asegurado que Liliana había remetido físicamente en su contra. En ese momento él decide que no tendría más contacto con ellas, asegurando que ambas tienen que rectificar lo que hicieron. En este momento Lilibet lo enfrenta y lo reta diciendo lo siguiente... Yo te reto, ante Dios y el mundo que demuestres, que yo te arrepiento a ti o a tu esposa o a tu hija o hable mal de ustedes. Yo lo miento, Dios y tú lo saben, porque yo conviví seis meses con ustedes y nunca tuve ni un sí ni un no con nadie de tu familia. ¿Dónde están? De repente en este video, ellas revelan cómo José Luis Rodríguez el Puma siempre ha querido mantener oculta su relación de padre e hijas, escondiéndolas de su actual familia, asegurando que él las trata a ellas como amantes. Y sobre esto ellas dijeron... Ella también platica que lo que dice el Puma en su libro es totalmente falso. Y sobre esto comenta... Uno que él menciona en su libro, que dice que yo me acerqué a su casa con cámaras para documentar el peor momento de su enfermedad. Mentira. Ella vio en todos los medios de comunicación estas imágenes tan feas, en donde se veía que la enfermedad del Puma estaba muy avanzada. Y fue en ese momento que ella decidió verlo, pensando que tal vez no le quedaría más tiempo. Por su parte, Lilibet cuenta cómo ella tuvo tres pronunciamientos al respecto con su padre, mencionando que el primero fue... Uno, para abogar por ti porque tenías la opinión pública en contra. ¿Cómo está pasando ahorita? La segunda, que es la primera vez que yo hablo en público de nuestro tema. El video que hice en redes, porque no tenía otra forma de comunicarme contigo y quería que escucharas el mensaje. Estaba tan decepcionada después de tu operación, que no podía entender cómo después de una prueba tan dura salías con un corazón endurecido sin escuchar la voz de Dios. Siendo el tercero este video, en donde ellas están buscando defenderse. Ellas afirman cómo en estos momentos le conviene, por supuesto, al Puma hablar de todo esto. Ya que lo utiliza como promoción para su serie y su libro. Y es en este momento que ambas le quieren dar un mensaje, diciendo... Porque tu participación en la novela Gata Salvaje la negocié yo. Y no entiendo cómo 30 años después te sigue doliendo el episodio, chico. Ahora, claro, te conviene para promocionar tu libro y para promocionar tu serie. Promocionate, pero vende la historia de tu vida que no se puede reducir únicamente al capítulo nuestro. Es más, con decirte que ellas mismas le dijeron que se busque sus propios escándalos sin que las involucre. Afirmando que es mejor que cierre por completo el libro, en vez de simplemente pasar la página. Para finalizar con este video, Liliana le quiere dar un mensaje a su padre y menciona... Arregla tus prioridades. No pierdas el tiempo en esta basura. Porque esta familia, te guste o no, tiene un propósito divino muy importante. Y tú has escogido ignorarlo. Wow, a eso sí le tuviera yo temor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de todo este escándalo? ¿Qué opinas de las declaraciones tanto del Puma como de sus hijas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.